Hola, me llamo Juanjo, soy ilustrador. A los 14 años me detectaron una psoriasis y artritis psoriasica que al poco tiempo cubrió más del 60% de mi cuerpo. El día a día se ha hecho muy difícil durante estos años. He estado prácticamente toda mi vida en terapias de distinto tipo. Un consejo para los que están comenzando, mucho valor, estar siempre averiguando y estar al día de lo que pasa sobre tu enfermedad y los nuevos tratamientos o medicamentos. Y lo más importante, no te escondas. Sal a vivir, disfruta de la vida. La gente quiere conocerte. Además, si hacemos pública nuestra enfermedad, eso nos hará mucho más fuertes y nos hará sentirnos menos discriminados. Quiero invitarte el día 27 de septiembre, vía streaming, a participar en un debate muy interesante. Hablaremos sobre diferentes problemas y temáticas acerca de la psoriasis. Relacionadas con la psoriasis. Habrá un psicodermatólogo, sexóloga y estilista. Será un día especial donde podremos compartir y espero, sin falta, contar contigo y con toda la gente que le interese el tema. La familia, los amigos, la pareja. No te olvides, 27 de septiembre. Nos vemos. Chao.